Vamos a ayudarle a mamá, ¿sí? De ahí está Susana. ¿Susana? Ay, por cierto, no te dije que quiere trabajar en la casa de Susana. Se ve más animada, Dulce. Valeria es la única que logra sacarla de la depresión. Es mucha la responsabilidad de Valeria. Patricio, ¿ya te platicaron la sorpresa que me dieron hoy? ¿Lo de la casa de bolsa? Sí, ya. ¿Cómo te sientes, Dulce? Bien, mi amor. Dice Valeria que fue maravilloso volver ahí. Ver el edificio, entrar en la oficina de mi papá. Gracias, Max. Esto significa mucho para mí. ¿Para qué es el dinero, si no? Qué gusto verlos contentos a todos. Ya pueden pasar al comedor. Más contentos somos. Gracias. Vamos. Gracias. Pásanos. Por favor. Julio. Hoy recibí un mensaje de Maximiliano. Ya están en México. Qué bueno. Hay que invitarlos a cenar. Ah, eso me parece muy buena idea, Lucy. Oye, ¿tú crees que Valeria querrá venir? Nunca le he caído bien. No sé. Pero Maximiliano no va a ceder ni un mínimo con respecto a sus ideas. Tampoco la obligará a aceptar a quien ella no quiera. Seguro que no. Lo conozco muy bien a Max, pero mira, si ella es inteligente, sabe que Maximiliano no se va a alejar de nosotros. Y si ella quiere que nos visite sin su presencia, vendrá solo. Bueno, yo no quisiera causar ningún problema, ¿eh? Eso no es causar problemas, mi amor. Es respetar a la gente. No, 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 no.